¡Fautemo! 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 Pensaría que iba a llegar el momento de ser campeón. ¡Fautemo! ¡Enorme! ¡Enorme! Su cuna humilde le dotó de una estirpe que el hambre de triunfo y anhelos de trascendencia explotaron las habilidades que le fueron conferidas. Platilco fue su cuna y aunque forjó el carácter en el barrio de Tepito, su esencia venía de casta, concibiéndolo irrepetible. Yo cuando mi niño estaba bien chiquito, yo le vi muchas cualidades. Y dije, mi hijo va a triunfar, va a ser un gran jugador. Desde los seis años que él tenía, va a ser un gran jugador. Ave de tempestades, víctima de mofas por apariencia y carácter arrebatado o venerado superlativamente por su talento y bononía tan suyas. Nosotros le decíamos que estaba jorobado porque el corazón de tan grande que lo tiene se le sale por la espalda. Uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Adalit que enarboló el barrio por bandera, llevó a los estadios el fútbol callejero, yendo por la cancha sorteando rivales como si de piedras o coches se tratara. ¿Este aquí intervienías? Aquí va. ¿Jardín de niños qué? Tlatilco. Participó por igual en enconos particulares o escándalos internacionales que en goles extraordinarios y jugadas excepcionales. Original, auténtico, espontáneo. Recuerden que el sueño es suyo. Coman frutas y verduras. Su sentido común era el menos común de sus sentidos. Mantuvo y honró su popular naturaleza. Siempre fue el niño que para jugar salía a divertirse. ¡Golazo de Cuauhtémoc Blanco! Mucho, muy latoso. En la escuela les escondía las mochilas a sus compañeras, me llamaban de la dirección. Siempre me dijeron muy juguetón. A mí me dice Madonna, fíjate. Víctima de injusticias por facturas del pasado y blanco de arteras patadas. No, 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 es un crimen eso. No, 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 no. Híjole, cuidado de no lo haya facturado. No, hombre, le pegó en la rodilla. Ojalá no lo haya facturado. Cayó y se levantó más fuerte. Su corazón ardiente derritió el merengue en España. ¡Gol! ¡Qué golazo! Acaba de marcar con todo blanco. Fue el fuego en Chicago y, sobre todo, un águila real con alas desplegadas. Renumbró vestido de verde y hasta volvió del retiro. Mostrando que el Azteca siempre ha sido su casa. Cuauhtémoc Blanco Bravo, la figura de Raval cuyo quijotismo heroico le permitió espacio en el Olimpo, llega a los 50 años de vida. ¡Con banderillas! Que Dios te bendiga. Y sigue siendo como eres, un gran ser humano. Te quiero mucho. Te amo. Viene Cuauhtémoc, tiro. ¡Gol! ¡Gol de la América! La Mandaré le da una boleada al estilo brasileño. ¡Gol! ¡Suscríbete!